El rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Eladio Cornejo Oviedo, afirmó que ya está superado el conflicto con más de 50 choferes que estaban en paro, que ha cumplido el 60% de los compromisos firmados en el contrato colectivo de trabajo con los sindicatos y que el emplazamiento a huelga es su derecho. Además, dijo que el presunto faltante de más de 87 millones de pesos que presuntamente dejó Jorge Galo Medina Torres es revisado por la Federación. Ah, pues unos pagos estaban pendientes para sábados y domingos. Todos estamos trabajando en la cuestión académica, en la cuestión laboral. Ha habido estas faltas de información en términos de algunos pagos que estaban retrasados de mayo, junio, que eran algunas cuestiones de sábados y domingos. La huelga es su derecho que lo ampara la Ley Federal del Trabajo. Pero dicen que no ha cumplido el 70% de los compromisos firmados. No, al revés, que están cumplidas el 60%. Y lo único que le puedo decir es que hay una auditoría en curso de la Autoría Superior de la Federación. Y una vez que se tenga esa información, se podrá dar toda la información, porque nosotros queremos rendición de cuentas y transparencia. Hay muchas situaciones que tienen que ver con los contratos colectivos, con las mismas situaciones de las pensiones. En fin, hay muchas aristas. Con la cámara de Gerardo López, para RCG Informo, Eduardo Sarabia.